Rafa Cabrera se reivindica entre Sergio García y John Ram, el país. A los 25 se imagina John Ram, que tiene 22, con un grande en la bolsa, y lo tiene tan claro que piensa en los mayores que jugó Tiger antes de su primero ganado, 6. Cabrera, que no es un talento precoz como García y Ram, es hoy a los 33 el ejemplo del fruto recogido después de sembrar con paciencia. Su cuarto puesto ayer es su mejor resultado en un grande, una semana después de cerrar con el Open de Escocia, su tercer título, 5 años sin vencer. Cabrera es el lazo al gran momento del golf español, con tres jugadores entre los 20 mejores del mundo por primera vez en la historia. Me he quitado la carga de años sin ganar y he estado luchando por estar ahí arriba, que era uno de los objetivos del año, afirma Cabrera Bello, como le gusta que le conozcan, con los dos apellidos. Ha sido su padre, Rafael, quien más le ha exigido hasta llegar a lo alto a base de esfuerzo y práctica. Él mismo define su juego como completo, sin nada que brille especialmente. El canario sabe que no es Sebe, ni García ni Ram, sino que se mira en el espejo de Miguel Ángel Jiménez, otro currante del golf que en la madurez consiguió sus mejores resultados. Gracias. Gracias. Gracias.